¿Qué pasa, Ernesto? ¿Otra vez? ¿Qué es esto, querido? No voy a poder. ¿Qué no voy a poder? Pero vos tendrías que replantearte tu profesión, mi amor. Yo necesito hombres de verdad acá, ¿no, mantequita? No te me retobeses. Prepárenme a otro ya. Y asegúrense de que no se depriman en medio de la toma. ¡Salí de mi vista! Hola, ¿qué tal?